Fue un pedido del gobernador justamente hacer una reunión de trabajo por la situación del dengue y nos parecía importante hacerlo con todos los intendentes para que ellos transmitan en su municipio más allá del trabajo que se viene haciendo, que vienen haciendo ellos con el Ministerio de Salud el trabajo incansable de que noviembre del año pasado ya con mucho énfasis en esa situación pero sabemos que en esto tenemos que trabajar todo y hay que concientizar a la sociedad de que el mosquito del dengue es un mosquito domiciliario y que es el vecino quien también tiene que ayudarnos ¿Juntos al diente, Ministro, de la reunión, cuestiones o principales temas que se han tratado y que hay que tomar en cuenta sobre todo desde los municipios? No, lo que hablaba justamente el doctor, el director de epidemiología, contaba que nosotros también estamos rodeados por Brasil y Paraguay y las demás provincias de Corrientes, Chaco, Formosa que tienen índices altos y lo que hace es la circulación de la población de que también haya la transmisibilidad del mosquito entonces también nos pedía eso, que tratemos también de controlar eso tenemos al lado en Brasil un alto índice y que ahí nos contaba que circulan todos los DEN del mosquito nosotros acá tenemos ahora el DEN 2 y en Brasil circula hace mucho tiempo el 3 y el 4 que es lo que no queremos que llegue acá Hoy decía algo muy interesante de que Misiones tiene un trabajo integral en cuestión de salud que eso es lo que fortalece Claro, eso es lo que nos hace diferente también a nuestra provincia lo pasamos con el COVID, nosotros fuimos una provincia modelo a nivel nacional con el manejo del COVID, la sociedad lo entendió, el misionero entendió, fue solidario y ayudó mucho al sistema provincial de salud y a todo el gabinete provincial trabajábamos todos, nosotros queremos que Nesta con el DENGUE sea igual y por eso pedimos a los intendentes que transmitan a la sociedad la ayuda tiene que ser mutua y el trabajo mancomunado A ver, ¿has identificado, Ministro, los lugares de la provincia que por ahí están con mayor cantidad de casos, más complicados, digamoslo así? No, obviamente por la cantidad de habitantes, esposadas por ahí en la ciudad donde mayores casos hay pero por una situación lógica de la cantidad de habitantes y también de la circulación que hay de personas que van a Brasil, a Paraguay y que empiece a circular pero no, la verdad que se está trabajando muy bien esto fue más que nada una reunión de trabajo para poner y para que hable el Ministerio de Salud habló el Ministro, habló la gente de Epidemiología de la provincia habló la gente del IMIBIO también de Puerto Iguazú así que una reunión muy linda y tuvieron todos los intendentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!